Llegaste a San Lorenzo, fuiste uno de los refuerzos o sos uno de los refuerzos que tiene Insuba, ¿con qué te encontraste? Llevás unos días ya de práctica, ¿qué encontraste en el plantel, qué encontraste en el club? Sí, así es. La verdad que muy bien, el plantel y el cuerpo técnico muy bien, me recibieron de la mejor manera, entonces eso hace mucho más fácil la adaptación. Me brindaron todo su apoyo desde el primer momento y siempre ayudando, así que en ese sentido muy contento. ¿Charlaste algo con el gallego? ¿Tuviste la oportunidad de hablar ya con Rubén Insuba? Sí, hablé poco. Cuando llegué, hablé un poco del estilo de juego y después no mucho más que eso. Es todas charlas ahí en la práctica y no más que eso. ¿Y qué se puede contar de esas charlas de estilo de juego? Vos igual conocés a Lorenzo, jugabas en Manfield, lo enfrentaste, pero digo, ¿qué te pidió Insuba de tu juego ahí de volante central? ¿Por qué uno piensa? No, pero no sé si son las mismas características. No, sí, lo mismo sería, bueno, se fue Jalil, entonces queda la posición ahí, pero no, lo mismo de parecido a lo que hacía en Manfield, estando ahí armadito, parado. Como juega San Lorenzo y encontrar cuando recuperamos poder salir. En las primeras informaciones, los primeros equipos, los primeros trabajos que hacen Insuba en esta pretemporada, vos aparecés en el equipo titular. ¿Sentís eso? ¿Te sentís confiado para arrancar jugando o venir a un equipo nuevo es, bueno, pará, vamos a ver cómo sigue? No, sin dudas, sin dudas. Hay que estar preparado para cualquier cosa. Uno viene con la idea de aportar su granito de arena en lo que puede, entonces, donde me toca aportar, intentaré dar lo mejor. Vuelvo a lo mismo, el grupo me recibió muy bien y me ayudan mucho, entonces, eso es mucho más fácil. Va muy poco tiempo y obviamente cambia porque algunos jugadores se fueron, porque otros como vos están llegando y obviamente son etapas y momentos de recambio. Pero, ¿para qué lo ves a este San Lorenzo en 2024? Porque Insuba, desde que asumió, obviamente le cambió un poco la cara al equipo y al club, o por lo menos a la parte futbolística del club. Siempre dijo, hay que ganar algo, el año que viene hay que ganar algo. El año pasado no se le dio, pero tampoco estuvo tan lejos. Y ahora hay una zanahoria más grande que es la Copa Libertadores y obviamente ahí también me dio una obsesión. ¿Cómo ves toda esa situación vos, así recién llegado? Sí, hay mucho frente para pelear y la verdad que este equipo va a dar pelea. San Lorenzo es un equipo grande, entonces merece pelear en todos los frentes y ojalá se dé con alguna copa. Sí, sí, así es. La idea es pelear arriba. Recién te lo decía, vos te tocó estar del otro lado, te tocó enfrentarlo. Yo, es una opinión mía, pero decime vos, para mí San Lorenzo es un equipo bastante chivo para enfrentarlo. Por la forma de jugar, por la presión, porque por ahí llega dos veces y te hizo un gol y cuando te hizo un gol, muy difícil hacérselo y empatarle. Tuvo una batalla, una racha tremenda sin goles, muy pocos goles en contra del local. ¿Qué virtudes le encontrabas a San Lorenzo cuando lo veías de afuera, cuando lo veías como rival? A nosotros nos ganó, bueno, estando en Banfield nos ganó el ahora con un gol del perrito. Es un equipo que es muy difícil entrarle y que cuando quita rompe para adelante muy rápido, entonces es un equipo que defensivamente siempre está bien parado, que no deja espacio para entrar y que cuando recupera tiene flechas y jugadores muy buenos para atacar para adelante, entonces que espera, quita y sale de contra muy rápido. Entonces, muchas veces eso, para nosotros que no somos protagonistas, que no jugamos, no puntualmente en mí, pero en el periodismo, en los hinchas hablamos de, es un equipo defensivo, un equipo defensivo y se le baja el precio, ¿viste? Para el rival, en realidad se le sube el precio de salir a la cancha y decir, che, esto, si nos llegan a invocar después no le entramos más. Y es que es difícil y tampoco hay tantos equipos en el fútbol argentino que propongan atacarte en todas las canchas. Entonces, la verdad que el fútbol argentino es muy difícil y en ninguna cancha se puede proponer lo mismo, entonces jugás contra un rival al que sabés que es muy difícil entrarle y que tiene la jerarquía para cuando rompe complicarte. Entonces, a todo el mundo le complicó jugar contra San Lorenzo. Con las dudas, en eso San Lorenzo Bonfi no te peleaste con ninguno, ¿no? No, no, no. ¿No sacudiste a ninguno, no raspaste a ninguno? No, 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 no. En este mercado sonaste muchos clubes, te querían muchos, eras uno de los jugadores de esos que son preciados en el momento. Lo digo porque vos lo reconociste públicamente y porque está en las redes. Tenés un sentimiento por San Lorenzo, que imagino que debe ser algún legado familiar. ¿Ese influyó que vos te decías por venir a San Lorenzo cuando por ahí tenías otras opciones? Un poco sí. También influyó jugar Libertadores, tenía muchas ganas de jugarla. El año pasado me tocó jugar el primer semestre y mucho peleando el descenso, entonces no pude disfrutarlo tanto. Fue volver a Argentina para querer disfrutar y estar cerca de la familia y el año fue, arrancó difícil hasta que a lo último nos pudimos acomodar y bueno, pelear el torneo. Y ahora sí, siempre ayuda un poco el plus de poder jugar en un grande, más si en el pasado era hincha. Después con el correr de los tiempos se te va yendo el fanatismo, pero siempre puja un poquito. Y bueno, esa fue la idea. En un momento era volver a salir del país, pero bueno, llega otro hijo, entonces es preferible estar cerca de la familia también. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí cuando noté yo que cuando dije legado familiar, creo que hiciste que no con la cabeza. ¿De dónde sale el sentimiento? Bueno, a ver, aclaremos que vos tenés una victoria de Manfield, surgiste ahí, jugaste más de 100 partidos. Obviamente que hay un cariño por Manfield que debes tener, que es natural. Pero bueno, después hay una cosa que no sé si será de casa o de dónde. Contame vos. De casa es mis hermanos muy divididos, uno de un equipo, el otro de otro. Y ellos, mi papá y mamá iguales, ellos insistiendo por de qué equipo iba a ser yo. San Lorenzo campeón del 95 cuando yo nazco. Familia amiga muy hincha de San Lorenzo. Un día especial San Lorenzo campeón del 95. Yo dos años y algo grito. Yo soy de ese equipo, yo soy de San Lorenzo. Familia amiga justo en casa. Listo, olvídate. De ahí en adelante, yo hincha enfermo de San Lorenzo. Bueno historia, ahora te tiro presión. ¿Eh? Te tiro presión, digo. Tenés la varita mágica del Conde Galeto. Muy arriba. Fui muy arriba. Hay algunos posteos tuyos que obviamente se viralizaron ahora en este momento cuando surgía lo de San Lorenzo. Pero hay uno que a mí me llamó la atención, que creo que es el 2014. Tenés mucho, vos debutaste en 2015, ¿no? ¿En primera? Debuté en 2015. Ahí cortaste con las redes. Con toda la lógica del mundo cortaste con las redes. Sí, sí, sí. Bueno, pero anterior a eso, que eras un pibe de inferiores, que seguramente el sueño es llegar a primera, pero eras chico. Tenés muchos posteos en momentos particulares de San Lorenzo. Época de promoción, época de Copa Libertadores, lo bueno, lo malo. Creo que ahí también fue mi clip de decir, San Lorenzo juega contra San Martín de San Juan, gana 2 a 1. Y Banfield jugaba contra Colón. Y yo estando en pensión, siendo muy chico, cosa de mirándolo en la oficina, mientras Banfield jugaba para... Bueno, en realidad Banfield en ese entonces zafaba de todo. Lo que pasa es que pierde contra Colón. Y salió a San Lorenzo. Exacto. Banfield va al descenso directo. Banfield ni siquiera estaba en promoción. Y San Lorenzo le gana a San Juan y juega la promoción contra el instituto. Yo, mirando San Lorenzo, estando en la pensión. Y como que en un momento se me acercó un dirigente amigo y me dijo, Erick, graba. Son cosas que hacía de inconsciente, de pibe. 15 años. Sí, 15 años. 2000. Sí, 2012. 15 años. 2012, 15 años. Entonces... Sí, obviamente, te das cuenta que en un momento se convierte en un trabajo. Exacto, exacto. Son cosas que quizá no tomaba dimensión en ese entonces. Hasta que dije, sí, es verdad. Pero bueno, son cosas que hace alguien inconsciente de muy chico. Son cosas que hace un chico. Exacto, exacto. Pero hay un poste, te voy a decir, un posteo que a mí me quedó, que es dedicado a Romagnoli. Y vos hablás de mi ídolo. Feliz cumpleaños de ídolo creo que es, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. ¿Ahora que llegaste? Ahora lo crucé una sola vez, pero tuve la suerte de cambiar camiseta. Cuando 2016, 17, uno de los últimos partidos, los últimos torneos de él, cambié camiseta. ¿Y le branqueaste algo o no le dijiste nada? Él es muy amigo de la Oveja Prosperi. La Oveja Prosperi estaba en Banfield. Esa semana fue de molestia total para la Oveja, diciéndole que quería la camiseta. Y así fue. Ah, está bien. Tenías ahí un socio, un cómplice. Sí, 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 sí. Lo insistí bastante. Igual él me dijo, quedate tranquilo que hasta la conseguimos, gordo, me dice. Así que... Che, ¿fuitos a la cancha alguna vez a Garza Lorenzo como hincha? ¿Llegaste a ir a... ¿De pibe? ¿De qué te ha llevado la familia esta? Vine, no. O sea, vine una vez acá, cuando vivía en Paraná, y también fui a ver Colón-San Lorenzo en el Grela, cuando Santa Fe estaba inundado. Gol de chatrug de chilena. O sea que fuiste como hincha alguna vez. Sí, 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 dos veces. Está muy bien. Bueno, te hago la última. Esto de ser hincha, o de haber sido, si querés. Vamos a ponerla así, de haber sido. ¿Es un plus o es una presión extra? No, yo sé que... O sea, que yo estoy muy contento, pero yo sé que a la hora de demostrar voy a tener que demostrar dentro de la cancha. Por más que yo diga, soy hincha, si a la hora de jugar no rindo o no aporto nada, no sirve, va a servir poco. Entonces, para mí es algo muy lindo, pero yo sé que a la hora de demostrar tengo que demostrar ahí adentro. Entonces, por eso lo dije la otra vuelta cuando hablé, que ojalá me tengan cariño por lo que haga adentro y no por ser hincha. La primera camiseta no la cambiás, no se la vas a nadie, ¿no? No, no empedo, no empedo. La primera camiseta es para mí, sí, sí, sí. Bueno, Eric, un millón de gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos estamos viendo, gracias.